Madre mía Nueva sesión de Bizarrap, la número 44 Con el artista MHD Creo que la peculiaridad de este tema Es que no es en español O sea, que os voy a poner los subtítulos Porque, por lo que he oído por ahí, es en francés O sea, que igual no entendemos un coño de lo que dice Pero, vamos a ver Como suena el francés, eh ¡Wow! Los pelos como escarpias, chaval Es que, aunque no entiendas un carajo de lo que dice Joder, Biza hace puta magia, tío Y el tío rapeando es la hostia De hecho, yo creo que Lo que le da el poder a este tema Vamos a escucharlo entero Pero lo que le da el poder es que sea en francés O sea, este tío, si ya rapea bien Encima siendo francés y haciéndolo en francés ¡Wow! ¿Eh? Por lo menos, a mí, que soy español Me impacta muchísimo, tío Y la base del Biza Es una cosa mágica Un put*** de clásico Ce soir, je vais faire un put*** de clásico Es que mira como arruinca, eh ¡Vamos! 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 ¿La pillada es a esa posta? No, no En la capital como Messi Yo no sé de fútbol Pero Messi Por lo que he entendido Que eso lo sé todo el mundo Se fue del Barça y está ahora en el PSG ¿Puede ser? PSG El equipo este francés Guau, eh Vaya tema, tío Es que es una locura Guau, que rollando tiene este tentación Dos, tres millones son agradables Y uno, cabrón Y un millón también Yo con un millón ya Dios, qué tema, tío Y un millón ya ¡Suscríbete! Joder, si es que son dos hijos de puta. A ver, espérate, coño, a ver. Me debes en efectivo nada de transferencias bancarias. Nada de transferencias que lo ven. Yo quiero que me des un bolso grande. ¡Joder! Hace muchas alusiones a fútbol. ¿Cómo suena el francés, tío? O sea, mira este estribillo, tío. Tessy es ciudad, pero ¿cómo suena, tío? Es increíble, joder. Un junte de un rapero francés con un productor argentino. O sea, es 2021 ya. 2045 es ya. ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Qué grande! Nada, se pasaron otra vez. Se pasaron otra vez, tío. ¡Joder! ¡Madre mía! Eh... O sea, no... Cuando escuché que era en francés, digo, joder, entre que no me voy a enterar de un coño y que no sé cómo lo van a hacer, pero claro, es que entre que el rap en francés suena muy pegado, o en general, el rap en francés... El idioma francés en este tipo de estilo suena súper pegado. Y que el visa sabe lo que hace... ¡Joder! ¡Madre mía! Voy a ojear más de este artista porque me ha parecido que tiene un flow de la hostia. Vamos a ver por ahí qué hace. También es que, claro, yo escucho temas en español y en inglés, pero claro, en otros idiomas, a veces sí, alguno en italiano he escuchado, pero no me aventuró en ese mundo. Igual hay joyitas ahí que tenemos que descubrir. Así que dejéis más que decir por mi parte. Nos vemos en la próxima. Chao.